El escaño del senador Salvador López Brito. Meli, compañera senadora, compañera amiga, con sorpresa nos enteramos esta mañana de que ha sido invitada a cumplir una nueva y gran responsabilidad por un sector que está ávido de que sea escuchado, que está ávido de que se atiendan sus rezagos y sus necesidades como es el sector agropecuario del país. De tal manera que igual sentimos que dejes temporal o momentáneamente el Senado, pero sí nos da gusto que vayas a una responsabilidad donde si te invitaron es porque han visto en ti una gran preparación, gran capacidad y una gran posibilidad de responder a las necesidades del sector agropecuario. Conozco en ti, en el tiempo que hemos convivido en la Comisión de Salud, tu gran disponibilidad a mediante el diálogo llegar a acuerdos, llegar a consensos, aún en temas difíciles como los que nos ha tocado sacar recientemente. De tal manera que el mejor de los éxitos en esta gran responsabilidad que vas a tener y desde luego sigue contando con todos los amigos que has hecho aquí en el Senado de la República. Mucho éxito y sé que lo vas a hacer.